Voy a arrancar a hacer unas mollejas Muy bien Mirá, ahí las estás viendo, las estás viendo Mollejas a la cerveza negra Que podrías tranquilamente hacerla con cerveza rubia Pero con cerveza negra te quedan increíbles Lo que hicimos con la molleja antes de empezar ¿Cómo arranca todo esto? Vas a la carnicería o al súper o donde sea Y compras mollejas de corazón Vienen las de corazón y vienen las de cogote Las de corazón son más armaditas Más lindas, más sabrosas Las de cogote, hay gente a las que le gustan las de cogote Pero quedan más pastosas Son un poco más grasosas Son más deformes Y yo te diría que tienen más desechos Porque cuando las cocinás hay más pérdidas Porque claro, tienen más entrevero de grasa Más fibra Esas son las de cogote Exactamente Nosotros solemos usar, como la mayoría En estos tiempos, de corazón Que son increíbles, pero ¿qué hicimos Antes de mandarlo a la chapa? Y si vos estuvieses trabajando con parrilla, podés hacer lo mismo Las blanqueamos ¿Cómo las blanqueamos? Agua Un poquito de cebolla, si querés Tipo cortada al medio Una hojita de laurel Un diente de ajo Un chorrito de limón o de vinagre Y ponés en frío, todo en frío Las mollejas adentro Ponés eso Levanta temperatura Rompe hervor Cinco minutos de hervor Máximo diez Y las tenés blanqueadas Las retirás y las pasás por agua fría ¿Para qué? Para que estén listas para usar Y ahí la podés cortar como vos quieras Darle forma, ponerles un peso arriba Lo que vos quieras Vamos entonces a cortarlas Vamos, por favor, señor Las tenés listas Ya están frías Ya están blanqueadas y frías Lo único que voy a hacer acá es cortarlas al medio Vamos por acá Las vas a poder manipular mucho mejor Porque toman como estructura Ahí ¿Vas a hacer el corte? Perfecto Corte por todos lados De punta a punta Al medio como si fuese mariposa ¿Te das cuenta que están crudas todavía? Están cruditas todavía, exactamente Ahora las vamos a dorar en esa chapa Voy a poner un poquito de grasa, se la voy a sacar Esto también Y ahora voy a volver a cortar al medio Qué buena mercadería Linda, linda, linda Acordate, 10 minutos desde agua fría 10 minutos de hervor desde agua fría Yo directamente las pongo al principio Por supuesto que está caliente la chapa Está la chapa Pero lo pongo sin aceite Y se lo voy a agregar ahora en un toquecito al aceite ¿Qué sería la vida sin la chapa, no? Qué bárbaro, qué linda Habría que hacer una oda a la chapa La gente en Facebook se puede comunicar Y decir, alguna oda Como hicimos alguna vez una oda a la milanesa Podríamos hacer una oda a la chapa A la chapa A la chapa Esto, lo que estamos haciendo ahora es dorar No la voy a toquetear Quiero que se dore Si yo empiezo a moverla ahora es como que se va a agarrar La misma temperatura va a hacer que se empiece a dorar y que se despegue Tenemos que ir haciendo esto a la chapa Hacer la chapa Cuando se dora Lo damos vuelta y seguimos con la preparación Sí, pero recuerda que no quiero que se les piante la... No se me va a... Por favor Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Esta ya está lista Mirá, mirá, mirá Uy, papá Televisión, verdad, lo hacemos acá en el instante a la chapa Qué rico, Pipo Qué buena esa proboleta, mi viejo Me quedo quieto Acá me dice que me quedo quieto Ay, mirá, mirá Mirá la costrita Ahí va Venga, venga, Marquito Ahí está Ahí va Y si juguemos a la bomba loca, Calabrese Qué grande La bomba loca de sabor Bueno, ¿cómo estamos con la mollejita? Estamos bien, pero tenemos que esperar a que se dore un poquito Se está poniendo un poquito de aceite Ahí se empezó a dorar Ay, todo el lindo, Juanito Mirá lo que es Es un poema, Calabrese Qué rico esto, ¿eh? ¿Puedo tomar un poquito? Pero sí, por supuesto, sí lo hizo el cubano Y dentro de breve se viene, pero con mucho más, mucho más traguitos ¿Este le gusta? El que se viene le va a gustar mucho más, Juanito Me encanta, Calabrese Mirá cómo doy vuelta Sí, sí, quédese tranquilo Tenga cuidado Me ensucié todo, Calabrese Me ensucié todo, Calabrese Siempre lo mismo, pero este tipo Uy, me lo doy vuelta El tipo con la manita con la harina, ¿viste? Viene todo a blanco Me lo hace a propósito A propósito Bueno, pará Estamos con la molleja Se doró de un lado Sí La estoy dorando del otro Ahora sí le voy a poner un poquito de sal Póngale Un poquito de sal Un poquito de pimienta negra Ahí No, no, mire El doradito de esa mollejita No, eso es espectáculo Es para ponerle un marco, ¿eh? Te digo algo La pimienta cuando vos la arrojás desde acá Hay parte que cae en la chapa Te sube un aroma que es impresionante Ahí estaba Marcos No, no, no Estaba hablando Sí, ahí estaba Marcos Pero ponerle un marco a la muñeca Y está bueno Juan, ¿podés explicar Qué estaba haciendo Marcos en ese instante? Porque está bueno Marcos estaba limpiándola Básicamente ¿Cómo tenés que limpiar? Lo que tenés que hacer es Agarrás una buena espátula La más gruesa que tengas Levantás todo lo que haya Siempre en caliente, ¿eh? Sí Levantás, levantás El caracho Que le dije Exactamente Todo lo que queda ahí pegoteado ¿Cómo se dice? El caracho Caracho ¿El carachito? Claro La parte quemadita Carachito mío Carachito de mi corazón Te quiero tanto Bueno Vas levantando Yo te estoy graficando todo esto Porque lo acaba de hacer Marcos Y agarrás un repasador Viejo pero limpio Sí, sí Bien, bien, bien húmedo Y se lo echás por arriba Cualquier tela mojada ahí Un repasador mojadito Y otra vez El repasador adentro de cosas Hay quienes Lo mismo hacen con la parrilla No, con repasador Le ponen un poquito de sal al agua ¿Al agua del repasador esa? Un poquito de sal Dios No, y aparte va tomando un sabor Muy bien, Juan Muy bien Bueno, ¿vamos Pipo? Sí, sí Yo no sé si me está cargando No, no Últimamente parece que nos está purgando El tipo está Este está como Ya la verdad que ni lo sé Ni lo sé Mirá, mirá, mirá Yo lo quiero, lo quiero mucho Yo también Pero me llenó todo blanco Pero escúcheme Una remedita negra Toda llena de manos De manitos chiquititos Permiso, caray, perdón Es un animal print que me hizo Con sus manitas chiquititas con harina Qué bárbaro Bueno, ¿qué vamos a usar ahora? Está muy rico y es muy simple Fíjate que todas las recetas que estamos haciendo Tienen dos, tres, cuatro ingredientes como mucho Y con cuatro ingredientes haces un lío bárbaro Mucho, pero mucho sabor Esa es la idea del programa El concepto del programa básicamente es ese ¿Qué le vamos a poner a estas molliquitas? Una buena cucharada de miel La miel va a caramelizar un poco Ahí Y ahora mismo Y ahora mismo ¿Qué viene? Una muy buena cerveza negra Acá arriba, mirá Mirá, mirá Y cómo levanta Ahí Vamos, vamos, vamos Bravo Y acá empezás a mover Y acá empezás a mover ¿Y usted me va a tirar un poquito más de cerveza, Cala? Sí, querido Porque vamos a ir caramelizando todo esto Ahí, Pepe Ahí, Cala, ahí Buena cerveza negra Va a quedar muy, pero muy, pero muy rico A esto, si querés, le agregás un poquito de romero Te queda increíble Mirá lo que es esto Por favor Dale, dale, Juan Échale, Cala, échale A último momento para que no se queme Así es Ahí va Romerito Soy linda Barandinha Con el romerito, la cerveza negra, la miel Eso es todo Lo que voy a hacer ahora Lo voy a poner en un platito Porque no quiero que sirva Usted es un genio Usted es un poeta ¡Aplausos para Juan! ¡Bravo! Aplausos Aplausos para la molleja, muchachos